El pleno que se desarrolla desde el día de ayer incluyó temas como las 63 medidas implementadas desde el pasado año, así como los incumplimientos con la entrega de fruta y leche. En el caso de la carne de cerdo, se resaltó que la producción de 18.1 toneladas resulta una cifra insuficiente para abastecer a la población. Los campesinos compartieron sus experiencias en cuanto a las acciones desarrolladas en cada una de las cooperativas para aumentar la producción y mejorar la calidad del trabajo. En saludo al aniversario 61 de la organización. Hay indicadores que hay que seguir puntualizando porque no nos podemos conformar, tenemos que seguir creciendo en socios, que son de los aspectos que nos siguen marcando y que son de las propuestas que nosotros dentro del plan de actividades nos proponemos en crecer aún más a nuestras organizaciones, con nuestros familiares, de los asociados, para que siga fluyendo, como bien decía, la gama de los asociados en nuestras comunidades. En el municipio estamos enfrascados en todo lo que tiene que ver con el tema de las vallas y las carreteras. Queremos crear, antes del 17 de mayo, cuatro puntos de venta de las cooperativas en las carreteras. Uno en el vial, otro allá en el conejito que nos lo están pidiendo. Aquí en Guadavalle, ahí en la CPA afuera, donde inauguramos la valla, y ahí también vamos a hacer una guarapera, que la tenemos ya, tenemos el local y todo eso para el 17 de mayo. Durante el encuentro se expusieron las experiencias de productores destacados en el sector azucarero, motivos por los que el Central 14 de julio resulta uno de los primeros en el país. A la vez, se establecieron líneas de trabajo para las cooperativas que aún se encuentran rezagadas. El jefe es el que conduce a todo lo que tenemos de resultados y que hay que darle tratamiento, porque el 17 de mayo andaba mal, que cambiamos los jefe, ya andan los que se estimulan. La raudía ya va dando camino y la Manuel Santiago siempre se ha mantenido ahí, en la Guadavalle. El 8 de octubre lleva una atención diferenciada. No puede ser que sembremos la caña hoy y que mañana los gallinos la tiendan. Todo, ahí estuvo, todos los delegados que iban a la Asamblea de Balance del Partido, tiene que ser un compromiso. Y mañana ratificar y perfeccionar algunos sistemas, incorporar los incumplidores, todo lo que hacemos en los indicadores productivos, y hacer lo que estamos haciendo para las 63 medidas, utilizar uno de bandera para que sea la experiencia de los demás. Asimismo, la Dirección Provincial de Salud reconoció a los productores que realizaron un aporte significativo a los centros asistenciales durante la etapa más complicada de la COVID-19. Así transcurrió el pleno que analizó el trabajo de la NAP en Cienfuegos durante el 2021. Alien Armas Enríquez, Notisur.